¡Ey! ¿Qué pasa amigo de YouTube? Quien estáis comentando Y si, como veis, Black Ops 1 Digo, vamos a cambiar un poco Vamos a cambiar un poco de live del canal O gameplay Y bueno, echamos aquí un live de francotirador En Nuketown antiguo A ver, a ver, como me noto en este Nuketown Porque la verdad es que hace mucho tiempo que no juego en este Y bueno, si, eché en otra cuenta Porque creía que en esta cuenta tenía, echaba al nivel 50 Al último nivel, pero no Y no se me daba pagueza cambiarme de cuenta Y jugaba solamente una partida Para conseguir algunas monedillas y poder jugar Partidas de apuestas Y bueno, vamos allá Vale, empezamos con duales Vale, yo de este juego ¿Y estas duales van automáticas o cómo van? Madre mía, que es raro me siento en este Call of Duty Vale, vamos allá Corrando más, wey Vale, vale, si eso me deja espacio ¡Ey! ¡Ey! Vale, vale, vale Vale, vale, eh, no, no, no me mate Vale, no, no, tío, me pego un cuchillazo ¿Qué me estás contando, tío? Madre mía, que esto está... En verdad, este Nuketón estaba muy guapo también, tío Este Nuketón me encantaba también Vale, tú te vas a morir Porque te tengo aquí Madre mía, segundo Vale, 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 vale Tercero ¡Ojo! Vale, te mueres Primero Primera posición ¡Ay! ¡Madre mía! Aquí está Willy Ray Aquí está todo el mundo chiquillo Y aquí no veo cómo juegan Vale ¡Ey! No, 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 no ¡Uah! No me acordaba ¡Ey! No me acordaba yo de que... Madre mía ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Uf! Que los otros Call of Duty que no lo hablo con dos Pegan, cuchillazo era fácil Madre mía Vale, vale Primero, primero, primero Nos ponemos en cabeza ¡Vamos, equipo! ¿Qué me estás contando? Claro, él me mate y yo Él no Muy, muy Muy coherente e interesante Y tú te vas a morir Madre mía Hasta con los bazookas Tengo habilidad Vale, vale, vale Tú te vas ¡Eh! Tú, 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 tú ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Cómo? Es que mis instintos Mis instintos flacos duteros Vale, vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí A ver si va alguien A ver si va alguien Eh, no da nadie Tú te vas a morir Porque yo quiero Eso es Vale ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! Estamos, estamos en fire Totalmente en fire Chiquillo ¡Tú, tú, tú, tú! No, mierda, mierda ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Mierda que dispara Dispara ráfaga de tres Y se va el host Muy bien, muy bien Me encanta Venga, venga Que vuelve, vuelve Vamos Vuelve Casa vuelve Por el host Madre mía Tío, por favor Vuelve Es que mira Como pone abajo Sin excusa Ya no sale Vale, vale Vuelve, vuelve Vamos allá Venga Que está totalmente Vale, vale Lanzallamas Madre mía Lanzallamas, tío Ven ¿Qué me estás contando? Hombre Otro host Otra migración de host Muy bien La verdad es que Muy bien Vale Pues nada A ver si Pasarme mi el host Hombre Que yo tengo la conexión De Willy Red Tengo 300 MB por cable Venga ya Venga, venga Vuelve, vuelve, vuelve Vámonos ¿Cierto? Vale, vale Venga Tres segundos Tres segundos Dos Uno Vamos Vamos Vale Saco el lanzallamas Lanzallamas Me encanta esto, tío Qué tiempo Sin el lanzallamas ¿Cuántos somos? Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Y no veo a nadie No veo a nadie Qué guay No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, no, no No, no Muy mal Muy mal ¿Por qué me pasa a mí esto? Vale, vale Están allí Están allí Están allí Muérete Maldito Madre mía Qué habilidad, hombre Seguimos haciendo cuatro Aquí Que te quemas, tío Que te quemas, máquina Tío, tío, tío No ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me dices, tío? Que Charma tiene menos potencia En el lanzallamas Que todo Vale Madre mía El RPG, tío Hoy este Madre mía No vuelan a esto Vale, vale, vale Uf No se desvían a esto, tío Y encima el cohete va A tres kilómetros por hora Va más lento, tío Que una cucaracha No sé por qué digo Madre mía Toda la munición Y no voy a matar Ninguno, ¿verdad? Vale Es que están campeando Allá arriba, tío Madre mía, tío Pero ¿dónde estáis? Madre, tío Venga, sí Por fin me habéis matado ¿Por qué vamos? Es que no veo a nadie Directamente ¿Cuántos somos? Cuatro Tío, ¿por qué corren tan poco? Vale, vale Te he dicho, te he dicho Muérete ya, hombre Pero que no se muere, tío Por fin Un aplauso Un aplauso, tío A ver tú te vas a morir también ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, pero es esta incitación Vale, venga, venga Venga, vamos, vamos Un armatocha Un armatocha Cuidado No ¿Qué me estás contando, tío? Ya estoy saliendo Me del ritmo Esto no me gusta nada Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Y tú también Y tú también doble, 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 doble Madre mía Joder Primera armatocha Que veo que tiene 30 balas, ¿eh? Suelen tener 100 o más Y este tiene 30 Vale, lo tengo atrás Lo tengo atrás Lo tengo que tener aquí Aquí, aquí, aquí Pues no, tío De verdad O sea, es que ¿Cómo podéis esconder el Nuketown? Que aquí es imposible ¿Qué me dices, tío? Madre mía Voy ganando por poco Voy ganando por poco Verá que la lío, tío Verá que la lío Con lo bien que he empezado Tú, te pasa Madre mía En el otro balotuti Se puede saltar desde ahí hasta Vale, vale, vale Cambia la arma La más activa Esta arma tiene menos jesura Madre mía Esto tiene menos jesura que todo Qué cosa más fea, chiquillo Ya es que ni me acuerdo de la arma Vale, a ver Tú Vale, vale, vale Pero en verdad Esto es lo mío Esto es lo mío, en verdad No, no, no Vale, vale, vale ¿Te mueres? Vale, corro, corro, corro Vale, lo tengo que tener aquí No hay nadie Ok, ok No veo a nadie No veo a nadie Vale, 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 vale Vale, vale, vale Doble Uy, uy Que le sacaba la doble, tío Vale, a ver No veo a nadie Aquí hay uno Creo Pero se me ha ido Pero está aquí Tiene que estar por aquí Ah, pues no están por el garaje El garaje El garaje El garaje Vale, cambia la arma Madre mía Qué toshada Esto es más grande Que todo, tío Y encima el tío huye De ha de huir ¿Dónde estás? En serio, tío No, no, no huye Está arriba, tío El camperazo Muérete Madre mía Ya me acuerdo, tío Este armatoche Mataba una cosa mala, tío Vale, 23 segundos Vamos primero Vale, ya Vamos por bastante puntuación A ver Tu, 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 tu Madre de Dios 18-14, tío Es que no estoy matando No llevo una buena puntuación Es que en verdad Eh, cambiarse Carlos Dutia Sin tan de repente Es bastante Bastante raro Vale, tu, 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 tu No te vayas No, 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 no No Dos segundos Un segundo No, no No Mierda Mierda Pero, pero Pero si me han adelantado En el En los últimos Cinco segundos Creo Venga ya, tío Madre mía De verdad Me han adelantado Pues bueno, nada, chicos Hoy termina el live Con una especie De cosa muy rara Me han adelantado En los últimos Tres segundos ¿Sabes? Al límite Y bueno, eso Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis Al like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós